¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita, muchacha! ¡Ay, qué bonita, mi muchacha! ¡Qué bonita, beciosa, beciosa! ¡Ay, mi flaca, Sally! ¡Sally! ¡Uy, la Sally tan bonita, tan bonita, mi chiquita! ¡A ver, espérame! ¡A ver, a ver! ¡A ver, carita! ¡A ver! ¡Ay, qué bonita, muchachita! ¡Qué bonita, chiquita! ¡La panza, la panza, la panza! ¡Tráimela! Muchacha, bonita, muchacha, bonita, esa oreja ¡Guapa! ¿Quién es? ¿La Sisi? ¿La Sisi? ¡La Sisi! ¡La Sisi! Otra vez, ve por ella ¡ CURA! ¡Guau! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde está Sisi? Hola, Sisi. ¿Dónde está Sisi? 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 ¿Qué? ¿Dónde está Sisi? ¿Dónde está Sisi? mami 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 mi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?